La miseria De familia a clase baja De padres irresponsables Nunca se aplicó a la clase Que la maestra le enseñaba Pues su mente no llegaba A tan grande cometido El pobre era tan sufrido Que apenas palabra hablaba Cuando apenas por las calles Caminaba Buscando el pan Que a su casa no llegaba Pues el hambre como sombra Le acosaba Mientras sus padres A la droga coqueteaban Cuanta pena Cuanta angustia En su mirada El dolor En su rostro se marcaba Cuanta pena Cuando le tocó sufrir Que muchas veces Le pidió al señor morir Pasados de algunos años Cuando apenas era mayor Conoció un predicador Muy cerca de su trabajo El ciervo de vez en cuando La palabra le llevaba A Juan esta lo inquietaba Y aliviaba Se quebrantó Ya con firme convicción Del misterio de la cruz Juan su vida dio a Jesús En pública confesión Y bien que valió la pena Después de tanto dolor Le dijo al predicador Ya no serás mala pena Ahora Juan por las calles Predicaba El evangelio Del Cristo que le salvará Su lamento En baile se convirtió Fue su recompensa Por lo mucho que lloró Oye Juan Cuanto brillo hay en tu cara En el barrio Sus amigos exclamaban Y su vida Tomó un rumbo diferente Van por su perseverancia Le llamaron Juan Valiente Desde el cielo Tus penas Y el Señor Juan Valiente Dijo el predicador Entre hambre Entre miseria Entre penas y dolores No fue fácil No señores La vida De guardapena Aunque consiguió No es tu Jesucristo Que taupe Te jazas Ya no es tu nacelo Que tu邊 No es tu Un ritmo Gracias por ver el video